Que te han visto llorar, me han llegado rumores que frecuentan los sitios donde hablamos de amores que pareces nerviosa, que te duele la risa y si alguien me nombrará, me piden deprisa que te han visto llorar, cuando juras no amarme que te inventas amores, por tratar de olvidarme que de noche no duermes, y si duermes me sueñas que te faltan tus besos, y te ahoga la pena yo quisiera decirte que me pasa lo mío pues no sabrá cariño y no sobre egoísmo yo quisiera decirte que ya no puedo más que darías cuando fueras, que darías cuando fueras por volver a empezar que te han visto llorar, cuando juras no amarme que te inventas amores, por tratar de olvidarme que de noche no duermes, y si duermes me sueñas que te faltan tus besos, que te ahoga la pena yo quisiera decirte que me pasa lo mío pues no sabrá cariño y no sobre egoísmo yo quisiera decirte que ya no puedo más que darías cuando fueras, que darías cuando fueras por volver a empezar